La situación con las vendedoras o los comerciantes que estaban ubicados en el Parque Nesurbano Tenorio y que fueron reubicados detrás de la Alcaldía Distrital de manera temporánea, se convierte en un nuevo dolor de cabeza para la Alcaldía Distrital. Así lo ha dado a conocer el Secretario de Gobierno, quien asegura que aunque se dio de manera mediática una solución rápida para poder permitirle a los comerciantes que estaban ubicados dentro del Parque Nesurbano Tenorio continuar con sus actividades, al parecer y según las quejas de la comunidad hacia la Alcaldía buscan que sea la Administración quien les mantenga limpio el lugar cuando son cosas, según el Secretario de Gobierno, que dependen solamente de ellas. Las zonas fueron reubicadas de mañana temporal y cuando yo hablo del término temporal, ellas saben que el compromiso que está firmado en un acta por el señor alcalde, el personero y ellos, es que una vez terminen las obras de adecuación o remodelación del Parque Nesurbano Tenorio, ellas deben salir del sitio donde están. ¿Por qué? Porque todas las personas que están ahí, lógicamente, no pueden volver al parque donde estaban anteriormente. Hay 40 kioscos construidos, hay 4 actividades económicas que vuelven y todos no tienen el espacio para regresar. Pero ese lugar donde ellas están está separado para la continuidad de la segunda fase. ¿Cierto? Por eso se quedó claro en el documento que ellas salen una vez entreguen el malecón. No es posible garantizarles reubicación a todas porque la Alcaldía no cuenta con esa posibilidad de hoy hacerlo. Con esa imagen que logramos evidenciar, la del sumidero que está sobre la calle Primera, vía principal del centro de la ciudad, se evidencia lo que asegura el secretario de Gobierno es una situación de todos los días. La mala higiene que manejan las comerciantes de comida en ese punto donde ha sido ubicado de manera temporal. Momentos en la vida en que uno tiene que aprender a ser claro, independiente y franco con los demás. A estas personas se les ubicó ahí en unas condiciones dignas, en mejores condiciones que como estaban allá en el Parque Néstor Urbano Tenoro y la opinión pública lo sabe. El mantenimiento de ese sector no puede ser una responsabilidad de la Alcaldía porque nosotros lo entregamos a ellos para que ejerzan su actividad económica. Yo considero que el aseo, si se están inundando porque los mismos residuos sólidos que ellos determinan, les ha cerrado la entrada o la tubería o la cañería, lógicamente por Dios. Son más de 20 personas que ejercen actividad económica, pues ponerse de acuerdo entre ellos y buscarle la forma de resolver el tema. No esperar que el Estado siempre sea el que nos tenga que resolver y entregar y darnos todo para nosotros poder vivir. No. Nos dan una parte, necesitan un espacio y se les garantizó el espacio. Se hizo un esfuerzo económico y se les entregó el espacio. El mantenimiento tiene que ser una responsabilidad de ellos porque ahí es donde trabajan todos los días, donde derivan sus recursos, donde derivan sus dineros y lógicamente tienen que también ser responsables. Eso es como si me regalan una casa, entonces el que me regala la casa tiene que seguirme la barriendo, trapeando y con... No, esa es una responsabilidad mía y yo tengo que continuar manejando el tema para darle una vida distinta, útil. Por eso yo reitero el compromiso del mantenimiento y las condiciones fitosanitarias de allí del sector depende de las mujeres que venden allá. Hace parte de uno de los pasillos de las comidas y quisimos conocer precisamente la respuesta o la contraparte de lo que da a conocer el secretario de gobierno, pero las comerciantes de comida no quisieron pronunciarse al respecto. Ante eso dejamos la evidencia más bien que quisimos conocer la contraparte de la situación, pero por las mismas comerciantes no se pudo desvirtuar o confirmar lo que el secretario de gobierno manifestó, el mal aseo y la falta de sentido de pertenencia por lo que hoy se convierte en la primer fuente de ingreso para cada una de esas mujeres, que son más de 20 las que están ubicados a mi espalda.